Lo siento, Mitchell. Will era uno de los mejores. Mire, cuidamos de los nuestros. Si alguna vez necesita algo... Disculpe, soldado Mitchell. Soy Jonathan Irons, el padre de Will. Señor Irons, lamento su pérdida, señor. Estoy seguro, sargento. Soldado Mitchell, usted era el mejor amigo de Will. Ambos pagaron un precio muy alto por su país. Fue una desafortunada tragedia, señor. Fue más que desafortunada, sargento. Fue innecesaria. Hijo, quiero ofrecerle otra oportunidad. Señor Irons, Mitchell cuidado de baja con sus lesiones. Soy consciente de ellas, sargento. En Atlas disponemos de prótesis 20 años más avanzadas que es que el ejército podría ofrecerle. Will me contó la clase de soldado que era. Merece luchar por un ejército tan eficiente como usted. Pínselo. No deje que Will haya muerto el malo. Sancionado. ¡Gracias!